en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret ahora 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 vas a dar un paso ya te paraste ahora vas a dar un paso en el nombre poderoso de Jesús ella no daba ningún paso ella no daba ningún paso ella no daba ningún paso ahí está dando paso alaba al Señor que él vive es el poder de Dios 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 que está sanando Es el poder de Dios que está libertando Aleluya Ahí está el poder de Dios Ese cerebro completamente sano Ese cerebro sano Esas neuronas sanas ahora Ahora, sistema nervioso central Obedece ahora En el nombre poderoso Téngale allí un momentico, ¿qué pasó allí mujer? ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? Carmen Carmen es tu nombre, ¿ella quién es? Ella es mi mamá Tu mami, ¿cómo se llama ella? Carmen Carmen también Cuéntale a los hermanos ¿Tú por qué estás tan alegre? Sí, pero ella Esto no lo podía hacer O sea, estaba muy pesada Y no, no, no Ella no podía dar pasos Ella no podía dar pasos Ni levantarse de allí No, no, para nada Yo quiero Entienda lo que está diciendo Carmen ¿Por qué está tan feliz? Es que su mamá vino en una silla de ruedas No se podía parar Como lo digo yo Estaba atornillada allí Pero se ha parado Y ha dado pasos ahora Que no lo podía hacer El Señor está aquí obrando No No